Este es... Pará, pará Pero no es streamer ¿No es streamer, eh? Por favor, quiero ver esto Coscu ¡No! ¡Buena peluca tenía! No, mira la peluca que tenía A ver, a ver Ah no, se hace... Se hace el serio No, 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 no Esto es una cosa de loco Ah, se concentra, se concentra Tiro el peinado para atrás Vuelve No decírmelo de siempre Que me quieres Pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte ¡Toma mate! ¿Qué es esto? Pero pará Pero... ¿Sabía cantar o no? O esto está arreglado, Coscu La verdad, decir la verdad Porque... Yo cuando canté Que vos me pusiste también Viste... Me boludeaste con mi canción Yo también empecé... A ver... Seguramente un poquito Han retocado en el sonido Algo porque... ¿Viste lo que era mi voz? Con la gana que no puedo O sea... Se pone un poquito más gruesa Tenía 17 años, ¿entendés? Pero acá... Esto ya es un nivel top Esto es un nivel tipo... El micrófono ya es de élite, ¿entendés? O sea... Aquel... Al piano le puso los... Las luces de... Ese le sacó las luces, viste... Cuando armás el arbolito de navidad Seguro se lo sacó Lo puso ahí Es un botón ¿Qué es eso? El mismo camino solo... Vuelve... Solo quiero que lo intentes... No me digas que ahora necesitas suerte... Mirá la voz... Que necesitas... Te recuerdas... Se quiso reír ahí, me parece, ¿no? Las cosas que se cuidan no se tiran de repente... Se abraza él mismo, no sé... Se abraza... Así... No le hemos tenido que dejarte ir... Prefiero los intentes que no he sentido... Ah, le metió... Le metió esta, ¿viste? Escuchame una cosa ahora... Coscuban... Exactamente lo paré en un minuto uno... O sea... Me imagino que lo que están atrás tuyo... Aquel... Este... Que es corista... El otro... Está tocando la guitarra... El otro... El piano... Arrancó bien... Me imagino que harán algo... Van un minuto... Quedan dos minutos y medio... Que algo tienen que hacer esos muchachos... Porque están... Están quietos... Por ahora, ¿eh? Espero que arranque... Es la primera vez que estoy escuchando esto... Pará... Vamos a esperar... Vamos a ver qué onda... Por ahora... Por ahora... Por ahora están haciendo esto... Pero no los veo que están haciendo eso... O sea... Es algo que está... No sé si el... Tocando un tecladito... O sea... Un tecladito... Que hace... ¿Entendés? Pero a ver... Vamos... Vamos a seguir... Uy... ¿Qué toqué? No, 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 no... ¿Qué es esto? Volví para atrás... ¿Qué hice? ¿Cómo volví para atrás? Ahí está... Ahí está... Pero el tiempo solo por seguir... Dicen que lo bueno tal vez... Yo llevo esperando... Y... ¿Este? ¿Quién es? Ah... Bueno... Bueno... Arrancó... Arrancó uno más... ¿Qué sé? ¿Qué... ¿Quién es este? Este es el... Este es... Este... Este es el que le dijo... Coscu... Vos tenés que cantar... Seguro... Dicen que hay palabras... Este... Tiene la culpa... Vos tenés la culpa... Pero Coscu... Metele un poquito de hombrito... Algo... ¿Entendés? Ya... Esto ya... Lo de la... El guitarrista... Ya... Se están preparando... Me parece que viene un sonido picante... Tengo que preparar el oído... Me parece... Me parece... Y este... ¿Qué hace? ¿Me pueden explicar? El de la batería... ¿No? Porque está ya... Moviendo la cabeza... Como que... Este me imagino que... Toca... Sí... 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 Vuelve... A decirme lo de siempre... Que me quieres... Pero no puedes tenerme... He hecho lo imposible... Por hacerme fuerte... Y aunque sea el mismo camino... Solo... Vuelve... Solo quiero que lo intentes... No me digas que... Necesitas suerte... Estamos bien... Estamos bien... Be... De verdad que necesitas... Te recuerde... Que las cosas que se... Todavía no tocó la batería... Este muchacho... ¿Qué le pasa? O sea, no tocó ni el, ¿cómo se llama? El platillo ese. Dale, toca algo. Está ahí, con la carita ahí, así, viejo. Uy, muy bien ahí. Tiraste mi recuerdo al pasado, dijo. No entiendo nada. El baterista, ya, sacalo. No puede estar ahí el baterista, o sea. No hizo nada todavía el muchacho ese. ¿Ustedes vieron que está tocando la batería? No hizo nada todavía. Ya esto arrancaron, ¿eh? Sí, je, je, je. Ah, pero hay dos. Vuelve a decirme lo de siempre. Que me quieres, pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte. O es el mismo. Ah. Vuelve, vuelve. Solo quiero que lo intentes. Bien, bien, ahí va. Necesitas suerte. O sea, arrancaron a los dos minutos y medio. Arrancó, arrancó bien la onda ahí ya. O sea, yo ya estaba medio como, ¿entendés? Ya iba a decir, ¿qué, qué, 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 qué haces? Necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. O sea, que le iba a mostrar a este. Le iba a mostrar una cosa. Pará. Eso, ¿viste que los típicos que tocan a la guitarra? O sea, meten movimientos raros en la... O sea, movimientos de rodilla extraños, ¿viste? Onda así, pero, ¿viste? No sé. ¿Ves? Mirá, mirá. No están, ¿viste? No sé, ¿viste? Un poquito, un pasito para allá. Un pasito para acá. Un pasito para allá. No, esto le meten, ¿viste? Ahí. Yo me jodería un poco la rodilla. O sea, pero no sé cómo hacer esta gente. Decima. ¿Para ahí capa qué? Concentración. Se le acabó. El baterista ya está. 30 segundos tocó. El baterista listo, ya está. Terminó. Misión cumplida. No toca más. Ya está. Es más, debe decir, ¿para qué me trajiste? Muy bien, Koku, viejo. Pero... Esos no son los aritos que me dijiste, me prometiste, ¿no? Estos aritos son diferentes. Tenés dos. Tenés dos. Este anillo. Le metió... Le metió todo lo que tenía, ¿eh? Y ya te recuerda que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. ¿Ya está? Dejalo tocar un rato más el que toca la batería. Que haga un poco más de ruido. Si viviera en U6, ya estaría pegado. Con una modelo rubia y un avión privado. Pero todo en esta vida se me ha complicado. Por eso me siento vacío y un poco frustrado. Si viviera en U6, ya estaría pegado. Con una modelo rubia y un avión privado. Pero todo en esta vida se me ha complicado. Por eso me siento vacío y un poco frustrado. Baby, no. No.